Bueno, estamos en la segunda, hay que levantar la mano chica. Bueno, nosotros empezamos, al principio teníamos varias ideas y tal, y no sabíamos muy bien por dónde salió. Entonces, surgió de repente ahí la bombillita de la mujer harta de hacer siempre lo mismo, de los mismos cuidados, de lo importante que es el dinero, porque la grandís, o sea, todo se mueve principalmente por el dinero. Entonces decimos, bueno, como todos somos jóvenes y todas tenemos una madre, ¿qué es lo que le solemos hacer a mamá? Mamá, ¿me das dinero para ir a comprar? Mamá, ¿me das dinero para no sé qué? Entonces cogimos y dibujamos, bueno, que si queréis lo pasamos por ahí, dibujamos una madre que es en forma de cajero, y la llamamos madre tan. Entonces, está el marido, en este caso un hijo y una hija, detrás, y aquí pone un cartelito que pone, espere su turno, y la madre ahí en forma de cajero, agobiadísima, saliendo ya humo y rayos, en plan de que estoy harta de siempre lo mismo. O sea, por favor, de uno en uno y despacito, que ya estoy agobiada. Y luego, bueno, pues nada, le pusimos en otro lado para que se refleje más tal, en un lado el dinero, de cómo la madre da el dinero a la familia, de cómo ella reparte, divide, siempre tiene en cuenta las lecturas, cuándo va gastado, cuánto no, cuándo nos falta para llegar a fin del mes, cuándo no, bueno, sí. En el otro lado, pues, bueno, pusimos una sartén con unos huevos, haciendo ahí la comida, y luego en la pantalla, pues, pusimos, con labores que le hacen, en plan de hacer la comida, lavar la ropa, pagar facturas, ir de compras, y nada más. ¡Gracias!